Hola a toda la gente linda de la comunidad LAR, mi nombre es Caro del Río, soy colombiana de Bogotá, vivo acá en Miami hace cinco años, actualmente soy coach de mujeres en la parte de comunicación efectiva clara y contundente y también las ayudo a conectar con su poder por medio de aprender a caminar en pasarela. Esta es mi segunda vez con este curso hermoso de lectura de alto rendimiento, súper contenta y agradecida de haber estado acá viviendo esta experiencia todos estos días acá de nuevo, es muy lindo ver cómo podemos activar nuestras rutas neuronales y llevarnos a trabajar bajo presión, es súper lindo ver cómo nos podemos auto exigir todo el tiempo de formas distintas y activar la creatividad de nuestros hemisferios para lograr cosas diferentes, para cambiar nuestras rutinas, para cambiar nuestros hábitos. Me llevo de esta vez, esta sesión, la parte de los mapas, la verdad que me los llevo muy integrados, súper importante para la planteación de objetivos, para cuando queremos lograr alguna meta, súper importante desmenuzar esos mapas con todas las preguntas que nos enseñaste, adicionalmente nos ayuda a aclarar nuestra mente cuando queremos lograr algo porque pues muchas veces tenemos demasiada información y estos mapas nos permiten ser muchísimo más prácticos y más concretos al momento que queremos lograr algo con lo que tú nos explicas del tema de la precisión, entonces yo pienso que entre más precisos podamos ser es muchísimo más fácil manifestar, así que es un curso donde vas a aprender a leer obviamente, pero también te llevas muchas herramientas para mejorar tus maneras de ser y al final si queremos evolucionar en muchas cosas en nuestra vida es muy importante trabajar esas maneras de ser porque muchas veces estamos haciendo las cosas siempre de la misma forma, queriendo resultados diferentes, por eso me encantan los entrenamientos y más cuando son así de varios días y exigentes con el tema de los horarios porque siempre nos llevan y nos fuerzan a hacer cosas diferentes, a sacarnos de la rutina y realmente eso es lo que necesitamos los seres humanos que nos saquen de la rutina y de lo que hacemos siempre igual para que podamos ver la luz al final del túnel y podamos ver algo diferente en nuestros días. Muy buenas tardes a todos mis compañeros y a todos los que ven esta plataforma, bueno el curso pasó mis expectativas, la verdad es el primer curso que yo tomo y todas las herramientas que tiene aquí son supremamente prácticas y muy importantes para el desarrollo de la lectura. Me gustó mucho el curso, es un curso demasiado súper súper recomendado, agradezco a la doctora Nora porque es una excelente maestra que nos enseña de una manera única que nadie pudiese enseñar. Este es un mapa mental, esto es lo que me llevo de este curso, esto es lo más importante que yo he aprendido en este curso en el cual aprendemos a resumir y captar la información de una manera que me llevo de este curso. La doctora Nora eficaz para compartirla y para beneficiarnos de ella. Lo recomiendo, lo súper recomiendo para todos los que quieran venir, desde el más pequeño hasta el más grande, aquí la doctora Nora los puede ayudar. Y muchas gracias y un saludo para todos los que ven esta plataforma. Gracias Nora nuevamente por darnos tanto valor, por aportarnos tanto en estos entrenamientos que son sencillamente mágicos. Desde allá, desde el 2016, recuerdo que la última frase cuando terminó el curso te dije, es hora de hacer magia. Desde ese entonces toda mi vida se ha transformado. Recuerdo que en aquel entonces estaba por allá en el 2016 empezando aquí en este país con miedos, con temores, con dudas. Bueno, mejor dicho, en una situación que todos los migrantes pasamos por ella. Y hoy en día, ya esta es mi tercera vez que estoy haciendo este curso, he tenido el privilegio de traer en el segundo curso al que asistí a mis dos hijos mayores. Y en esta oportunidad, su mamá vino a reforzar y a crear esas habilidades para poder ahora ser parte de la familia LAR también. Definitivamente ser un LAR es un cambio de vida, es un cambio de paradigma, es pensar de otra manera, es vivir de otra manera. Y lo más importante Nora, yo creo que esto es algo que todos los que están viendo en este video tienen que saber. Una vez que tú eres LAR, eres otra persona. No solamente actúas diferente, te conviertes en otra persona. Hoy por hoy, pasé de estar haciendo Uber y trabajando en construcción, como todos comenzamos, a ser consultor, a dar conferencias, a ayudar a otras personas también a tener una transformación mental. He logrado entender todas esas limitantes, todas esas cuestiones que tú me mostraste cómo pasar en aquel tiempo, en el 2016. Así que, si están pensando, no tienen alguna duda, sencillamente para cambiar su vida tienen que cambiar lo que están haciendo, lo que aprenden, lo que reciben de información y la persona indicada, la persona que puede ayudarlos a transformarse, está aquí. Mi maestra original, como siempre le he dicho, cada vez que voy a una entrevista, cuando me preguntan cómo lograste leer tantos libros, siempre le digo, esto es gracias a mi maestra, a Nora Beltrán. Bueno, yo soy psicóloga, en este momento decidí emigrar a Cincinnati, estoy viviendo, y parte de la razón por la cual tomé el curso fue porque quiero en este momento algo diferente para mí, más orientado hacia lo que estaba haciendo profesionalmente en mi país. Así que, bueno, esto es una gran manera de poder abrir la mente, de seguirme cultivando y de poder poner al servicio todos esos aprendizajes que tengo y que vienen para la gente como coach. Bueno, ahorita, yo creo que el gran valor de esta formación es la aplicabilidad que tiene para la vida. Más allá de la información, que es muchísima, es impresionante, de cómo poder recibir mayor información o grandes volúmenes de información en tiempos cortos, y cómo puedes tú con esa información poder llegar a tener muchos más resultados. Es un cambio de estructura, te mueve a nivel personal, te mueve desde tu ser, y creo que para mí es lo más valioso de este curso. Bueno, y aquí traes un libro. Sí. Ah, ¿vas a leer los dones de la imperfección? Ya lo leí. Ah, ok. Y parte de este gran regalo que fue el curso es, creo que los libros nos llegan y los hablan. Y en este libro encontré una cita que dice, lo realmente duro y realmente asombroso es renunciar a ser perfecto para empezar el trabajo de convertirse en uno mismo. Y justamente fue una frase que me tocó porque resuena mucho con situaciones personales, que gracias a poder estar acá, por poder darme el regalo de compartir este espacio con ustedes y tener, gracias a Dios, la maestra que eres tú y que Dios me impuso en el camino para poder evolucionar muchos temas. Ok, bueno, mi nombre es Yandy y yo descubrí a Norita por medio del papá de mis hijos en el 2016. Ocho años después, por fin logré el objetivo de hacer el curso de alto rendimiento con ella. Pues actualmente yo me dedico al real estate aquí en Estados Unidos, en el estado de la Florida. Sí, obviamente mis hijos son largas. Y la experiencia que he tenido, transformadora. La puedo describir con esas palabras. Para mí, transformadora. Me da muchas herramientas para superar situaciones, no solo de la lectura, porque este taller, pienso yo, que no se trata solo de la lectura, es de superarse y de retarse a uno mismo y descubrir el gran potencial que está dentro de cada uno de nosotros. Que todos, yo soy partidaria, que todos tenemos un gran potencial. Es cuestión de las herramientas que uno adquiere para poderlo desarrollar y llevarlo a otro nivel. Bueno, en ese objetivo estaba yo. Buscar mi potencial y, pues, de alguna manera, lograr todos los objetivos que yo me quiero plantear de ahora en adelante. Para mí ha sido muy emocionante. Yo he estado muy emocionada por estar aquí, por compartir con estos conocimientos, con ella, porque la admiro mucho. Obviamente, este, quería, de alguna manera, y cuando la oportunidad se presenta, es lo que digo. O sea, cuando la oportunidad se te presenta, aprovechala, porque puede cambiar y transformar tu vida totalmente. Por lo menos, ese es mi caso. Qué maravilloso. Sí, quiero compartirles una frase. ¿Cuántos libros le hice? Dieciocho. Dieciocho. Y habíamos puesto una meta de quince. Ok. Logré cumplir dieciocho. Muy bien. Y este fue uno de ellos. Simon Sinek. Sí, este empieza el tu por qué. Y este me llamó mucho la atención porque tiene una frase que dice, el por qué te cambiará y cambiará el mundo. Comienza por el por qué. Comienza por el por qué.